Hola chicos, ya he quitado la otra bolsa, bienvenidos a otro unboxing que no se me olvidan decirlo y vamos con el siguiente producto, anteriormente eran los conectores para alimentar y esto es un introductor pues exactamente no se las partillas que función tienen, se que una se haga para alimentarle porque es retroiluminado otro se haga el que haga de interruptor, pero el otro no se si es que es interruptor vale ahora a continuación os digo para que es cada terminal si lo consigo averiguar, así que hasta ahora bueno chicos volvemos para vosotros habréis ido enseguida, deciros que he comprobado con el polímetro y estos contactos cuando activamos el interruptor abren y cierran, así que supongo que será uno para la fase y otro para el neutro porque corte los dos y luego el mismo de uno de estos pines, supongo que el que pongamos para que vaya a alimentar algún aparato, pues es el que, me saldrá, el que coge la alimentación para encender la bombillita que supongo que tendrá esto a ser este tipo de botón, y bueno chicos, poquito más, no es que os lo recomiende para por ejemplo se suelen estropear una cafetera o alguna cosa de estas gordas, una freidora, porque eso traga bastante y esto es chino y no os da la calidad que lo podáis obtener en una tienda de electrónica o ferretería, pero bueno, para otro uso que sea más bien cortar el circuito de algún, yo que sé, algo que consuma poco, alguna luz o algo, no sé lo que queráis hacer no, a ver, aquí pone lo que soporta, exactamente según especificaciones, otra cosa es lo que sea 16 amperios, 250 voltios AC, o sea, corriente alterna, y 20 amperios a 125 voltios, o sea, nosotros en Europa vamos, en España en concreto, nos interesa, en teoría, aguanta 16 amperios, yo 16 amperios que quiere código pero para esto, lo compro en un sitio especializado de mi ciudad, esto pues eso, para una cosita pequeña así que bueno chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el circuito unboxing ¡Gracias! ¡Gracias!